Pero va a ser un niño de los más poderosos que ha sufrido el Perú. Y que no estamos preparados frente al tema turístico. Y no estamos preparados, y creo que las obras están muy lentas. Pedro, vamos a darle la bienvenida a Javier Núñez, investigador del cambio climático. Algunos lo han llamado el hombre del tiempo, el hombre del clima, viral en las redes sociales. Le damos la bienvenida que está aquí en los estudios centrales exitosa. Javier, ¿cómo estás? Tú no te has vuelto virales. Muchas gracias, Pedro. Pero no sabía, no sabía. La verdad es que no miro eso porque prefiero concentrarme en lo que está pasando en la atmósfera del mar. Yo te llamaría el profeta del clima, por las cosas que te vienes advirtiendo. Y confiéndose. Sí, Patricio Sarisberti me dice que soy el Nostradamus. Pero esto tiene que ver más con la ciencia que con las profecías. Es un tema de lectura de información científica. Es 10 años de estudio. Es 10 años de estudio. Creo que es producto del estudio. Ahora, yo estoy leyendo información, Javier, a nivel internacional, lo que está pasando con el tema del Océano Pacífico, el calentamiento, el niño. Sí. Y en Colombia, por ejemplo, están pidiendo a los campesinos almacenar alimentos y agua para los animales. O sea, el problema no solamente es el Perú. No, es global. Es global y va a ser sudamericano y va a ser peruano. Porque vamos a tener olas de calor de más 15. Súmenle a eso una onda Kelvin. Súmenle a eso el mar en 26, 27, 28 grados. Súmenle a eso ríos atmosféricos. Súmenle a eso que no va a haber anticiclón. Súmenle a eso que la zona de convergencia entre tropical, o sea, la zona convectiva que está en el Caribe va a bajar sobre el Perú. Entonces vamos a tener calor y lluvias extraordinarias, ¿no? Como lo venimos diciendo hace meses, ¿no? Así es, Javier. Tú ya lo mencionabas. Y la realidad, además... El invierno más caluroso. Y te cuento una anécdota que la gente seguramente va a compartir. Jamás habíamos tenido un despliegue por fiestas patrias con calor, con sol. Así es. El día sábado informábamos aquí en Exitosa que la gente en Limes estaba en las playas, chorrillos completamente llenos, miraflores, barrancos completamente llenos. Así es. Y frente a eso, para comenzar por mi parte, me preocupa el plan que tiene el gobierno frente a lo que se nos viene. ¿Ha sido suficiente lo que mencionó la Presidenta Boluarte en su mensaje? Yo creo que no. ¿O no ha dicho nada? Yo creo que no. Porque el porcentaje de gasto del presupuesto ejecutado no llega al 15%. No llega al 15%. Entonces tiene que apurarse. Yo desde acá quisiera hacer una invocación a la señora Boluarte y a la señora Tarola para que apuren las obras. Porque en máximo dos meses o tres meses máximo, con suerte, las lluvias ya están sobre el Perú. Ya ha habido huayco en Junín, en Satipo. Y mató a tres turistas. O sea, al bajar el viento norte, al meterse el viento norte y ampliarlo desde el Pacífico, del Atlántico y de Centroamérica hacia Sudamérica, hacia el centro de Sudamérica, no es pues un niño ecuatorial. El acople es de Asia con Centroamérica y de África con Centroamérica. En buen cristiano, ¿qué significa? Que las olas de calor, las olas de calor que son más fuertes que el mar, porque el mar necesita cuatro veces la energía que lo calentó para acoplarse, para tener el matrimonio con la atmósfera. Las olas de calor van a Centroamérica. Las olas de calor del África van a Centroamérica. Y de Centroamérica hay un viento norte que baja hacia el Perú. Por eso tenemos las temperaturas que tenemos. 10 grados por encima de lo normal. O sea, en vez de 13 grados, tenemos 23 grados. A estas alturas deberíamos estar... En 13 grados. Con bastante frío, en la madrugada es con 11, 10 grados. Y 15 grados de día. En el día tenemos 25, 24 al este de Lima. ¿No es cierto? Así es, yo vivo en Ate y yo voy en vestido a trabajar. Eso es lo que no había pasado antes. Y San Juan de Lurigancho igual. Y La Molina igual. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que apurarse. A ver, el gobierno, la presidenta, en su mensaje a la nación, anunció la gran cruzada contra el niño global. Y ella básicamente ha hecho énfasis en esta partida de 1.769 millones para ejecutar obras como descolmatación, limpieza, compra de maquinarias. Pero en la magnitud del problema, ¿termina siendo suficiente? Yo creo que descolmatar los ríos está muy bien. Hay que reforzar la ribera de los ríos con hormigón, con acero, con mallas de acero. Eso es lo primero, para que no se inunden los campos de cultivo. Y a los agricultores tienen que hacer desfogue. Tienen que hacer una salida de las aguas que se pueden inundar de sus campos de cultivo, sino esa planta se muere. Ese es mi consejo para los agricultores que nos están escuchando a nivel nacional, ¿no es cierto? Las plantas no están brotando. Yo vengo del norte y las plantas no tienen los 17, 15 grados que necesitan para el brote. Ni el mango, ni la cebolla, ni el arándano, no tienen... Es un problema multisectorial. Yo creo que eso es lo que quiero que vea la señora Boluardo. Es un efecto multisectorial. Pesquero, agrario y sanitario. E infraestructura. Porque si no hay descolmatación profunda, los puentes que están sobre la Panamericana, o los puentes que están en los Andes, al tener tanta basura, termina la misma basura acumulándose sobre el puente y por la fuerza del agua el puente se viene abajo. Es así. Siempre va a ganar el agua. Siempre va a ganar el agua. Y yo recomiendo, sinceramente lo digo, sin ánimo de alarmar, sino alertar, que es muy diferente. Muy diferente. Y algo que nos preocupa, Javier, es que la población piensa que el cambio climático es simplemente aumento de temperatura. No, no, no. No se da cuenta que es un problema multisectorial. Son las lluvias de varios meses en un día. Y sobre eso, hay zonas donde todavía continúan habitándose por personas con esteras en lugares precarios. Así es. ¿Qué debería estar haciendo acá en municipio? Porque hablamos del gobierno, es cierto. Pero hay tres niveles de gobierno, que es el gobierno local, que está más cercano a la población que el Ejecutivo. Estamos a dos meses y medio, máximo tres meses, desde que las lluvias empiecen prácticamente a nivel nacional. Prácticamente a nivel nacional. ¿Por qué va a ser a nivel nacional? Porque al entrar los ríos atmosféricos, cuando termina la temporada de huracanes, esos ríos atmosféricos que vienen del África se van a unir con lo del Pacífico sobre el Perú. Y la alta boliviana, que es un sistema a gran altitud, que está entre los 7.000 y 13.000 metros, es como el aspersor de lluvias en Sudamérica. Y si está muy cerca el Perú, si está sobre Pucalpa, Loreto o el sur sobre Cusco, es un diluvio. Es una lluvia de 60 litros. ¿Y eso es lo que va a pasar? ¿O es una posibilidad lejana en estos momentos? No, es una posibilidad latente, cercana, muy probable. ¿Cuál es el comportamiento de ese escenario atmosférico de Bolivia frente al país? ¿Está cerca de que pueda generarse lluvias intensas, extremas? Es muy probable que llueve en todo el Perú. Es muy probable, 80, 90% de posibilidades que llueve en todo el Perú. ¿Y los glaciales? Cusco y Arequipa no van a salir de la sequía. Con eso te digo todo, van a salir de la sequía. O sea, por esa parte que se queden tranquilos los agricultores arequipeños y cusqueños. Van a salir de la sequía porque está entrando un río atmosférico desde el sur, desde la Antártida. O sea, este es un acople múltiple. Es un acople de Asia, el Pacífico, Centroamérica, Sudamérica, África, el Ártico, el Atlántico y la Antártida. Todo se va a tropicalizar. Todo el mundo. Les voy a dar un dato para que tengan una idea de la escala del evento. Julio, las tres semanas de julio han sido las tres semanas el julio más caliente de los últimos 140 años. No solamente del julio más caliente de los últimos 140 años. El mes más caliente de los últimos 140 años. 5.6. Superó al 2016, superó al 2015, superó al 2017, al 2018, al 2019. A todos. A 1997, 98. No es un niño ecuatorial como quiere que hacernos creer NOA o el señor Levy o el Cenami. No. Ojalá fuera así. Me encantaría que fuera un niño ecuatorial. Porque sería mucho más predecible. Vemos la onda Kelvin, el satélite Jason, ¿no es cierto? La señal altimétrica. Vemos que está llegando la onda Kelvin. Acopla, listo, pa, se va. No, esta lluvia puede durar seis meses. Seis meses. Puede durar ocho. Puede durar cuatro. No sabemos cuánto tiempo puede durar las lluvias. Pero va a ser un niño de los más poderosos que ha sufrido el Perú. Y que no estamos preparados frente al tema turístico. Y no estamos preparados. Y creo que las obras están muy lentas. Así es. La descolmantación tiene que ser mucho más rápida. Mucho más rápida. Y la cabeza es Enfen. Y hemos hablado varias veces aquí en el programa junto a Pedro con Enfen. Pero el mensaje no es tan contundente como el que tú mencionas. Porque no lo han estudiado. O porque quieren ocultar la información. Porque quieren ocultar la información. Tengo la información yo, digamos, de fuentes fidedignas dentro del Minagri. Que quieren ocultar la información por miedo a especulación, pánico, etcétera, etcétera. Yo creo que la prevención del ser humano es más importante que los papeles de la deuda externa peruana. ¿No es cierto? O que las acciones del banco de crédito. Porque probablemente se puedan caer por el riesgo de un niño. Yo creo que la vida humana está por encima de todo. Y yo creo que la vida de los peruanos está por encima de cualquier acción, de cualquier compañía, inclusive del Estado peruano. Y yo creo que la señora Volverte tiene que decir la verdad. Y el Senami tiene que decir la verdad. Y el Enfen tiene que decir la verdad. Y el señor Levy tiene que decir la verdad. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Tenemos olas de calor de más 18. Tengo familiares que han estado en México y que han tenido que entrar a las 12 del día al hotel al aire acondicionado porque no aguantaban los 50 grados en México. Y tenía que bañarse a las 5 de la tarde. Lleno de sargazo. Sargazo es una proto-alga. Estamos ante el año más caliente de los registros. Quiero que eso lo entienda la señora Volverte. El año más caliente de los registros desde 1880. Y aparte de nuestro país, Javier, que otros países se van a ver sumamente afectados. Ya hay noticias internacionales de olas de calor. Europa, por ejemplo. Europa está sufriendo una ola de calor muy fuerte. Japón, China, México, Estados Unidos, Europa. Europa, todos están encima de los 40, 45 grados. California, 54 grados. ¡Creíble! Eso es invivible. Hay una zona donde ha llegado a 62 grados en Irán. Entonces, lo que ha pasado en Satipo antes de anoche... La lluvia intensa. La lluvia intensa, ¿no? Eso no viene del 1 más 2, ni del 3.4. Eso viene del Atlántico. Eso es un trasvase. Entonces, cuando entra la nubosidad, cuando entran los ríos atmosféricos del Atlántico y del África, entren sobre el Perú, que ya están entrando. Cuando la zona de convergencia comience a bajar sobre el Perú, ya tenemos las olas de calor. Solamente falta que entre la nubosidad, porque el río atmosférico ya está avanzando. Avanza 80 kilómetros por día. 80 kilómetros por día. Calculen el tiempo. Dos meses. Yo le he calculado, calculando, haciendo un cálculo así a grosso modo, que en dos meses y medio las lluvias deben ya estar sobre el Perú. Sobre el Perú. Dos meses y medio, contando desde cuándo. Desde ahora. Desde ahora. Hace unos días... O sea, tenemos dos meses para hacer obras de prevención. La semana pasada se registraron lloviznas en cierta parte de la capital. Exactamente. Eso está avisando que va a entrar un río atmosférico sobre la región Lima. ¿Eso qué significa? Háblanos en un río cristiano para entender. El río atmosférico son bandas de humedad recargadas, llenas de vapor de agua, llenas de agua líquida de nubosidad. O sea, posibles lluvias. Esas son lluvias anómalas de 10 litros hasta 40 litros. A ver, te pregunto algo, Javier. Lima colapsa con 10 litros. Te pregunto algo sobre el tema de la lluvia la semana pasada. Uno podía relacionar las lluvias. Oh, al fin está llegando el invierno. Al fin viene el frío. Esa es una normalidad. Esa es una mala lectura. Uno sentía, por ejemplo, este fin de semana, al fin comienza a bajar la temperatura. Al fin el invierno se está manifestando. ¿No es así? No es así. El niño modó que juega mucho con la sorpresa, la impredictibilidad. Entonces, este leve bajón de la temperatura con estas lluvias de la semana pasada, ¿qué significaba? Se llama variabilidad atmosférica. Es una lucha entre las olas de frío de la Antártida y las olas de calor de Centroamérica. No tiene nada que ver con invierno. No tiene nada que ver el invierno. El invierno ya fue. Lo que estamos viviendo es un híbrido estacional. ¿Cómo va a ser invierno con 22, 21 grados de mínima? ¿Cómo va a haber invierno con 24 grados al este de Lima? No es invierno. Invierno es 13 a 17 grados. Eso es lo normal. Eso quiere decir, Javier, que vamos a sentir el invierno de aquí a mucho tiempo. Nos vamos a tropicalizar por varios meses. ¿El siguiente año tendremos invierno? ¿El próximo año? ¿En junio? Cabe la posibilidad que no tengamos invierno. ¿Cabe la posibilidad que esos cambios atmosféricos que se dan sean permanentes o más frecuentes? Mira, normalmente un niño de esta escala, de esta categoría, el niño del 97, 98, duró un año, duró menos de un año. Menos de un año. El niño del 1925 hasta el año 30 llovió un año seguido. Este niño se parece más al de 1925 que al 97, 98. ¿Y cuáles fueron los estragos? Los estragos fueron que Lima colapsó con 12 litros. El Trujillo colapsó con 26 litros. Colapsó. ¿Hay algunos, Javier, que hacen la comparación de este escenario de niño global con lo que pasó el 51 o principios del 80? ¿Tú no lo pondrías en esa comparación? No, no, no. Este es muy superior porque en esa época el dióxido de carbono no estaba en 423, como ha estado hoy día. El dióxido de carbono en 423 partículas por millón no ha estado en 4 millones de años en esos rangos. Entonces, el dióxido de carbono es el alimento del niño. Si no bajamos el dióxido de carbono vamos a seguir teniendo este tipo de fases extremas de calor y de lluvias y de sequías, como la que tiene Uruguay, que va a salir, va a salir porque le va a entrar un río atmosférico. O sea, toda Sudamérica se va a llenar de ríos atmosféricos. Todo está al borde de Sudamérica. Todo está sobre el Atlántico, sobre el Pacífico. Cuando se va el aire seco del África y se van los pulsos de aire seco de la Antártida, ahí Pocotún entra. Esto lo sabe Nelson Quispe del Cenami y lo sabe el señor Levy. En el noviembre del 2016 ellos dijeron que no había niño. Noviembre del 2016 fue el noviembre más seco de los últimos 30 años. ¿Qué pasó en enero del 2017? Lluvia. Fenómeno del niño. Fenómeno del niño costero, entre comillas. Es simplemente el inicio de la fase lluviosa de este mismo niño. Estamos en el décimo año del peor niño de los últimos 140 años. ¿Y qué podría hacer el gobierno desde ya para contrarrestar esa...? Apurarse con las obras de prevención. Apurarse con las obras de prevención. Y la gente que está en los conos, por favor, hacer techos a dos aguas con canaletas y que el agua baje lejos de su casa, porque va a llover en todos los conos este de Chiclayo, Piura, Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, Chancay, Lima, Puente Piedra, San Juan del Urigancho, Lurín, Ica, Chala, Palpa, Nazca, Arequipa, Camaná, hasta Tacna y hasta el norte de Chile. Todo se va a tropicalizar. Y está entrando un río homoférico supecuatorial. Esta llovizna que hemos visto en Lima es solamente la puntita del río homoférico. ¿Y es vuelto a tener, Javier, un acercamiento con el FEN, con el gobierno, con el Poder Ejecutivo? Mira, yo he encantado de ayudar. Yo he encantado de ayudar. Para mí el Perú está por encima de cualquier interés particular, ¿no? Acá no estamos para estar... Albert Einstein decía, lo más importante no es la inteligencia o la información que tienes, sino cuál es el juicio que tienes para utilizarla, ¿no? ¿Qué haces con ella? Bueno, yo quiero utilizarla a favor de mi país. Bueno, aquí en el Perú, plata es lo que sobra y lo que muchas veces se roban. Pero estrategias, al menos tibias, las ves en esos instantes, además de la descolmatación, otra estrategia que podría surtir efecto positivo a favor de la protección de la gente. Yo creo que la prevención es un reflejo de lo que los entes, supuestamente oficiales como el ENFEN y el CENAMI, dicen. Y como los docentes oficiales como el CENAMI, ENFEN y MARPE y IGP, no dan una alerta de un gran niño, poderoso niño, ¿no? Poderoso niño no ecuatorial, no solo ecuatorial, no solo ecuatorial, no solo con ondas Kelvin, no solo con mar de 27, 28, 28 o 29 grados, sino con olas de calor de más 15, con la alta boliviana dándonos vueltas y repartiendo ríos atmosféricos entre 20 a 40 a 60 litros diarios. Eso es peligrosísimo. Yo no sé hasta cuándo van a tapar el sol con un dedo. Cuando empiecen las lluvias y colapse, cuando colapse el Palacio de Gobierno, cuando colapse el Congreso, cuando colapsen las casas de los Conos Este, ¿ahí se van a poner las pilas? ¿Ahí van a decir, ay sí, ahí sí tenía razón? No pues, seamos más proactivos, anticipémonos, anticipémonos antes que venga la tragedia, ¿no? Seamos más creativos. ¿Cuál es el mensaje o la recomendación que podrías darle a la gente que vive en las zonas altas, en los cerros? Yo les recomiendo poner un techo a dos aguas. Yo les recomiendo poner un jeve o un plástico en la parte de abajo de sus puertas. Poner un muro, porque la lluvia normalmente entra por la puerta o por el techo. Entonces, lo que más seguro debe estar es el techo y la puerta. O sea, cables eléctricos, cortocircuitos, mucha agua produce cortocircuitos. Otra cosa que deben hacer es que la canaleta que pongan bote el agua lejos, que no caiga sobre el cimiento de la casa, porque eso hace que la casa se quede abajo, sino que lleven el agua hacia una canaleta común, que la saque del barrio. Y va a haber olas de calor en la selva que van a llegar a 45, 48 grados. Ya están en los modelos. Ya están en los modelos. Y en los Andes ya el viento norte se siente. Cuando yo me fui al norte, desde el avión pude ver el pico del Huascarán negro. El pico norte negro se cayó, se vino abajo, se derritió, colapsó, como diría alguien. Y eso es lo que pasa en varias partes del mundo. Esas son olas de calor. Esas son las olas de calor. Entonces, no es un niño del 1 más 2 ni 3.4, señor Levy, ni señor Takahashi, ni señores de Lenfén, por favor. Por favor, veamos la realidad, veamos lo que pasa alrededor del mundo. Y ahora que hablas del mundo, Javier, lo que ha dicho la ONU es que ya hemos pasado la era del calentamiento global y ahora estamos en la ebullición global. Sí, sí. ¿Eso qué significa? Eso significa que el mundo está transpirando, esto es una transpiración de un cuerpo enfermo, ¿no? Que le hemos metido 423.6 de dióxido de carbono. Entonces, al meterle tú a un cuerpo toxinas como es el dióxido de carbono, evidentemente está con fiebre, ¿no? El planeta está con fiebre y lo que va a hacer es sudar. Y al sudar son las olas de calor. Eso es. Es una transpiración, ¿no? Es una transpiración del planeta. El planeta es... Dios creó al niño, pero este niño está pichicateado por el dióxido de carbono que ha emitido el hombre desde el año 2000. Con Estados Unidos, China, Pakistán, Corea, Europa, Estados Unidos, pero sobre todo China y Estados Unidos. Ellos son los más grandes emisores de dióxido de carbono. Hay algo que nos piden por interno, Javier. Encantado. Una explicación precisa de lo que es el niño Modoqui. El niño Modoqui es el acople atmosférico y oceánico de Asia, el Pacífico, Océano Índico, Centroamérica, toda América, el Océano Atlántico, África, la Antártida y el Ártico. Es el motor del cambio climático. Y ese acople de todos esos escenarios que nos mencionas, ¿qué ocasiona? Y Sudamérica. Y Sudamérica. Todo esto va a confluir en Sudamérica. Olas de calor del Asia sobre Sudamérica. Olas de calor del África sobre Sudamérica. Ríos atmosféricos de Asia sobre Sudamérica. Ríos atmosféricos del África sobre Sudamérica. Viento norte, más grande cada día. Es un árbol enorme ahora. Antes era un arbolito chiquito que solamente bajaba de Panamá o de México. Ahora baja prácticamente desde la mitad del Pacífico ecuatorial y desde la mitad del Atlántico ecuatorial. Entonces, no es un niño ecuatorial. Ojalá fuera un niño ecuatorial. Es una cosa mucho más complicada. Miren lo que está pasando el tifón, el ciclón que está entrando a China. ¿Cómo se llama? Daikuri. Había un ciclón que también entró a Brasil. 240 kilómetros por hora. Categoría 5. ¿Tienes alguna referencia a la causa de ese ciclón que entró a Brasil? El calentamiento de la atmósfera, más el calentamiento del mar, más los ríos atmosféricos. Y la proclividad del Modoqui a crear giros ciclónicos. ¿Aquí en Perú tendremos otro ciclón, Javier? O sea, mientras que... Como el Yaku, por ejemplo. No lo descarto, ¿ah? No lo descarto. No lo descarto. ¿Por qué? Porque el niño Modoqui, a diferencia del canónico, el canónico lanza vientos de reversión oeste-este. Este manda giros. Giros ciclónicos oeste-este. Hablamos de un ciclón en Brasil y un tornado en Italia. Exactamente. Exactamente. Esos escenarios... Eso es por las anomalías atmosféricas. ¿Es el cambio climático, Javier? Eso es el cambio climático. Eso es cuando se juntan olas de calor, temperaturas altas, encima de 30 grados, 35 grados, se junta nubosidad de tormenta o convectiva y se juntan ríos atmosféricos. Y por ahí se suma una corriente de chorro llamada Jetstream. Cuando se juntan esas tres, cuatro cosas, se produce la lluvia de seis meses a un año en un día. Bueno, la ONU ha dicho el cambio climático hasta aquí es aterrador y es solo el comienzo. Así es. Yo solamente quiero ayudar a mi país, quiero ayudar al gobierno, con el cual no coincido, pero que en estos casos hay que ayudarlo. Estoy en Twitter como Javier Enrique Núñez, estoy en Instagram como Javier Enrique Núñez y estoy en TikTok como Jaique874. Cualquier consulta de cualquier ministro o de la presidenta, encantado de poder ayudar. Y hasta inclusive al Cenami. No hay en estos momentos, no es momento de peleas, ni de egos, ni de vanidades. Es momento de ayudar al país. Bien, gracias. Gracias, Javier Núñez, investigador del cambio climático aquí en Exitosa.